Nacional de Chiquito Recuerde que hoy a las 8 de la noche tenemos Power Music estará realizando la fiesta de apertura de la fiesta Bien, iniciamos la orden maestro con ustedes El Instituto Nacional de Chiquito 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 Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por embellecer Acércate a patrón y a pronto el chico Vamos a participar Vamos a ver ustedes Un fuerte aplauso al Instituto Nacional de Ejitilismo Por estar acá con nosotros Enriqueciendo nuestro desfile de correo Nos damos inicio a la fiesta personal Gracias por ver el video 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 Un fuerte aplauso al Instituto Nacional de Ejitilismo Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!